Si no podés vivir tranquilo y no tenés seguridad, házeme caso a lo que digo, instala cortinas de enrollar. Tu seguridad llegó por fin, cortinas Malvin, cortinas Malvin, calidad y precio para ti, cortinas Malvin, cortinas Malvin. Contacto 25 25 79 37 099 192 649 Cortinas de enrollar Malvin, garantía en seguridad. ¿Qué haces, Pablo? Bienvenido, buenos días. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, vos? Buen día, Pablo. Bien, todo muy bien, por suerte todo muy bien. Vale. Bueno, ¿volves a Peñarol? ¿Eh? ¿Volves a Peñarol? No, ya pasó mi tiempo, ya pasó. Pero dentro, pero dentro de... Sin duda, lógico, sí. Si está mi hijo, estaré atento a todo, ¿no? Más que atento, cuando uno no participa, ¿cómo te puedo decir? Participa como hincha, ¿no? Y que quiere que gane su cuadro, que es el Peñarol. Claro. Entonces, sin duda uno, si mañana está Diego, sería mentir de parte mía, no estar en conversaciones en las que me den chance de poder estar, ¿no? Situemos un poquito, pues lo charlábamos en el comienzo del programa, pero ahora que estamos charlando contigo, lo hacemos. Ayer Diego se reunió con algunos dirigentes de Peñarol. Sí. Presentó su grupo de trabajo, su proyecto, su idea, es una de las posibilidades, tienta varios directivos, hay alguna posibilidad de algún otro nombre, esa es la verdad. Me imagino que ha llegado el momento, después de haber condiciones económicas y todo lo demás. Pero, esa es la situación para con Diego. ¿Lo ves cerca, Diego, de ser el técnico de Peñarol vos, Pablo? Y bueno, digo, debe estar entre los técnicos, que seguramente hoy no se hace un poco el oriente, ¿no? Se busca primero la información, la verdad, la información de formas de trabajo, ¿verdad? Y bueno, y de ahí, después se hace un... aparentemente habrá una final reunión en directiva, donde seguramente ahí saldrá el nombre. Pero bueno, son maneras que en nuestra época no pasaba. Son distintas hoy, ¿verdad? Pero ¿te sorprende, por ejemplo, que vayan, que Peñarol aparezca en la búsqueda de Diego, y Diego, más allá de lo que significa, obviamente, Diego por sí mismo, de que su primera experiencia sea ya primera división Peñarol? Y mira, yo creo que para poder ser técnico de un equipo, y los hay casos, y te digo uno, que me viene a la memoria que fue un hermano para mí, aunque fue contrario, pero fuimos compañeros de la selección uruguaya, muchas veces, casos de Mujica, de Juan. Juan, estaba, como quien dice, terminado su carrera, estaba en aquel momento en Liverpool, y bueno, lo llamó Nacional, y ganó la clasificación a la Libertadores junto con nosotros, por eso lo recuerdo muy bien, junto a nosotros, defensores estoy hablando, y bueno, salió campeón de todo, campeón Libertadores, campeón del mundo, en ese momento, me acuerdo después si fue campeón uruguayo también, pero ganó los dos títulos más importantes intercontinental, sin tener experiencia, como tú decís, de muchos años que tengo. Bueno, yo te digo lo siguiente, yo creo que para técnico hay que tener buen ojo, buen ojo, elegir jugadores que tienen que jugar, para mí, en equipo grande, tanto con la camiseta de Peñarol como la de Nacional, y después, lógicamente, hay trabajos técnicos, tácticos, son de cosas, ¿verdad? Claro, claro, claro. Aunque yo sigo insistiendo, este, en lo mío, y que en el fútbol hay que ganar. En el fútbol, los mejores sistemas de fútbol, es ganar. Este, porque si no ganás, en equipos importantes, es muy difícil la continuación de un tema. Claro. Diego, me imagino, por su manera de ser, por el conocimiento que tiene, por la experiencia, al nivel en el cual llegó, no lo conforma fácil a Diego, como técnico, por ejemplo. Bueno, él tiene su manera de pensar, igual que su hermano, que sin duda ha sido su apoyo, durante su carrera en Europa, fue su apoyo, y sin duda, al hacer su apoyo, él dejó el fútbol a los 32 años, pero dejó Pablo, más o menos, sí, se llevan 10 años. Este, él vio bastante gente trabajar, porque siempre acompañó a Diego durante toda su carrera en Europa. Lo acompañó en el Manchester, este, tres años, iba a las prácticas, veía lo que se hacía, lo que se trabajaba, después pasó por el Villarreal, después con Pelegrina, y después pasó por el Atlético, que pasaron varios técnicos, y bueno, también por el de Italia, Diego. Toda esa, toda esa, esos años, Pablo estuvo al pie del cañón, fue, yo digo, el poco el bastón de Diego. Y bueno, creo que algo debe haber visto y algo debe haber aprendido, tanto Diego como Pablo. Y bueno, la decisión la tomará, lógicamente, Barrera y su comisión directiva, de que el elegido pueda ser Diego, porque sí te digo que Diego tiene ganas de elegir. Claro. Él, estuvo reunido con gente de Argentina, independiente, gente conocida de él, vinieron a buscarlo, y les pidió tiempo, que fueron casi dos semanas, y creo que lo escuché ayer decir, no sé, a Diego, puso en la balanza que lo que a más él hoy le agradaría es ser director técnico. Pero bueno. Y el hecho de quedarse en el país. No, 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 no depende de él. Claro, no, no, el hecho de quedarse quizás en el país también tienta, como para ser el puntapié inicial, Peñarol, de confirmarse en las próximas horas. Queríamos charlar contigo, Pablo Adigo, lo hemos escuchado en estas horas, también de difusión de su partido de despedida, así que yo creo que de una manera u otra, vos de confirmarse que Diego llega a Peñarol y vas a estar rondando los aromos otra vez. Y bueno, ahí estaremos, digo, sin duda, como no voy a acompañar a mis dos hijos, el cuerpo técnico, me va a encantar poder ir a donde fue mi casa tantos años, y donde, sin duda, cuando vos ves la cancha de los aromos, te acordás de todos aquellos cracks que pasaron por ahí, y que ya se nos fueron, y las corridas de Spencer, de yo qué sé, la de Joya, en la mitad de la cancha del Dito Goncalo, y ahora ves, pibe, como tuve la suerte en el momento de estar Diego, ver a un pibe que hoy la está rompiendo, que es este, ¿cómo es? Valverde, en el Real Madrid. Yo sentado en la tribunita antigua, que todavía existe en los aromos, increíble, ¿no? Este, lo miraba pasar por abajo a 30 metros la pelota. No es lo mismo pasar a 30 metros, 25 metros una pelota por abajo que por arriba. Y él las ponía por abajo, y yo decía, este, 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 no sé hasta dónde va a llegar, y se lo decía, y lo hablábamos con Diego, ¿no? Cuando volvimos en el auto, y miraba hoy dónde está, y me parece que todavía no tiene techo, ¿no? El hecho, por ejemplo, de Diego López, su salida. Sí. ¿Qué opinión te merece? Y bueno, creo que Diego López, para mí, se manejó bien, me parece una persona, yo no lo conozco, no creo, capaz lo saldrá algún día, pero me parece una persona honesta, primera cosa, que para mí es muy importante, siempre dialogó, siempre habló, no escondió nada, y bueno, me pareció que sin duda se le fueron jugadores importantes, porque, te explico, Marta Olni, Peñarol llevaba 12 puntos en la anual, ¿me explico? Sí. 12 puntos, yo pensé, como debe haber pensado mucha gente de Peñarol, que era imperdible el anual, porque el anual era importantísimo, pero empezó a descontar Nacional, sin duda, con Álvaro, y bueno, y se nos empezaron a acercar, y nos pasaron, y después tuvimos la chance, en el penúltimo partido, de pasar de nuevo el anual, ¿no? Peñarol empata con progreso, ¿no? Yo creo que fueron, más que nada, golpes duros para él, claro, pero no te olvides, que se le fueron jugadores importantes, dos pibes muy importantes, y en el fútbol, mira, hay cosas que, que para mí son claras, ¿no? El 70% son, son los jugadores de fútbol, mucha importancia, tiene el técnico, el preparador físico, también, este, el médico, en recuperaciones de jugadores, pero yo te pregunto a vos, ¿cuál fue la mejor incorporación, y la demoraban, de Nacional? La mejor incorporación, de la ciudad Nacional, este año, a principio, fue Vergesio, claro, no dejó ir 20, casi se le van 20 goles, entonces, nosotros, y el gran profesor, Ricardo de León, que fue de los técnicos, aprendí más, el padre futbolístico mío, que fue más, yo qué sé, y, y otros más, que, que para mí fueron, el profesor de León, eh, 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 así a la cuenta, nosotros tenemos que hacer X cantidad de goles, por campeonato, y ganar tantos puntos, para poder estar peleando arriba, entre el primero, y el tercer puesto, si no, vamos a pelear la mitad de la tabla, y si no, vamos a pelear la mitad del censo, y eso tiene que ser, atrás y adelante, no tomar, y hacer, pero para hacer, pues tenés que jugar, tenés que jugar, jugado con jugadores importantes, y jugadores con, que tengan goleos, con un nueve, que te haga por lo menos, te asegure quince, o diecisiete goles, con un, uno, que esté cerca, hoy, con los sistemas, cerca de, que te haga unos diez, o doce, que los punta, por afuera, te hagan, yo que sé, seis cada uno, siete, los va, te hacen goles, por lo general, es un jugador que hace goles, cuatro, cinco, seis, ustedes sabrán mejor, un lateral te hace, entonces, voy a arrimar, equi cantidad de goles, y es clarísimo, la suma, no es como dice en el fútbol, dos más dos, no, no son cuatro, sí, dos más dos son cuatro, en el arco tuyo, y en el arco contrario, para mí, ¿entendés? Y con eso, sin duda, si, si cumplís, eso, vas a estar cerca, de ser campeón. Pablo, gracias por este tiempo. No, por favor, a las órdenes. Ha sido un placer. Un abrazo ahí al piso, y a todos los muchachos. Gracias, un fuerte abrazo.